Todas las virtudes y las cualidades positivas que admiramos en nuestros héroes están disponibles para nosotros en el universo sin costo ni precio. ¿Por qué decidiste comenzar a enseñar sobre liderazgo en la escuela de negocios? ¿Cómo sucedió en primer lugar? Bueno, siempre hay una historia popular y la que sucedió. La popular es que en la escuela de negocios queremos que los estudiantes aprendan cómo involucrarse, a tener impacto en términos de cómo inspirar, cambiar a las personas en momentos de adversidad, dirigirlas, moldearlas y hacerlas crecer. Pero sentí que el viaje para aspirar a ese liderazgo debería comenzar desde adentro, para saber cómo inspirarte, cambiarte, crecer, dirigirte y avanzar en tiempos de adversidad de otras maneras. Este se convirtió en el posicionamiento oficial de la clase, por si faltaba un poco en el ámbito de liderazgo, porque teníamos que concentrarnos en estar en un buen lugar antes de ayudar a otros a llegar a un buen lugar. Lo que realmente sucedió es que me atrajo la maestría interna desde una edad muy temprana. Recuerdo que tenía 9 o 10 años cuando mis padres vieron un cambio bastante significativo en su vida, cuando comenzaron a investigar y buscar sobre crecimiento espiritual por sí mismos. Para mí, algunas preguntas comenzaron a ser primordiales, como, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es mi conexión con el universo y las estrellas? ¿El universo me estaba hablando por la noche cuando siento una conexión mística? ¿Es mi familia, mi única familia? ¿Qué pasa con las otras personas? ¿No deberían ser merecedores de mi amor, como la familia en la que nací? ¿Qué pasa después de la muerte? Todo ese tipo de preguntas. India es un lugar con mucha riqueza, porque los buscadores de la verdad desde la antigüedad han estado estudiando este tipo de preguntas. Tienes escrituras y prácticas que voy a publicar. Pude acceder a mucho de eso. Cuando comencé a ser más académico y escolar, pensando en mi especialización en la universidad, consideré psicología, porque quería sumergirme más en la condición humana. Pero también me di cuenta que en ese momento, en la década de 1980, la psicología de esa época estaba más enfocada en los estados oscuros de la mente humana. Eso sucedía. ¿Los estados oscuros? ¿Cómo cuáles? Como la esquizofrenia, la depresión. Bipolaridad, sí. Bipolaridad. Y todo eso. Respeto. Aplaudo a los investigadores y científicos que han invertido su tiempo en ayudar a esas personas que tienen un gran dolor. Me llamaba más la atención algo como lo que tú haces, Luis. Psicología positiva. La psicología de la grandeza, de ser genio, la creatividad, la alegría y la armonía. No vi mucho de eso en ese entonces. Conseguí mi título académico en matemáticas, que también era uno de mis grandes amores. Sigo practicando eso como parte de una investigación personal y espiritual. Estas dos cosas se dividieron para mí. La no oficial era la interna y la oficial que era la búsqueda de la gloria. Me gradué de la universidad, vine a los Estados Unidos, hice mi posgrado y empecé a trabajar en los negocios y lo personal y espiritual. Se separaban cada vez más. Cuando llegué a Colombia, me prometí a mí mismo que iba a encontrar una manera de traer más armonía e integración con todas las partes de mí, no solo hacer actividades separadas. Sí. Entonces, esa clase fue una excusa y una plataforma para descubrirme. Claro, sí. Esa es la historia oficial. Genial, esto empezó hace 15 años, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál ha sido el mayor descubrimiento que has tenido en los últimos 15 años de aprendizaje e investigación mientras enseñabas sobre el dominio interno y el impacto externo? Sí. Creo que mi mayor aprendizaje ha sido con un podcast que empecé. Es muy pequeño, Luis. Me encantaría tenerte de invitado allí. Quiero hacerlo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Gracias. Se llama Intersecciones. Mi mayor descubrimiento es que tendemos a dividir nuestra vida artificialmente en diferentes cajas, lo personal y lo profesional, lo oficial y lo no oficial, lo público y lo privado, lo científico y lo espiritualista en nosotros, el interior y el exterior, pero todos están destinados a ser unificados. Somos capaces de descubrir algo que llamo núcleo interno, la parte más verdadera de lo que somos desde dentro y dejamos que brille en todo lo que hacemos. Todos esos límites van a disolverse. El interior se convierte en el exterior, lo externo se convierte en lo interno. Uno es un reflejo del otro, eso es lo real. Sí. Ese ha sido el tema común del que has hablado, núcleo interno. ¿Qué significa eso? El núcleo interno para mí es el espacio de mayor potencial. Todo lo que hablas y haces es como hacia dónde buscas dirigir a tu audiencia. Dentro de ti ya sea un lugar que está más allá del ego, de los apegos y de las inseguridades. Estás profundamente comprometido con algún propósito noble, edificante y heroico. Estás conectado con la vida, la naturaleza y las personas. Tienes curiosidad, te abres a nuevos aprendizajes. Estás muy centrado en un espíritu gozoso, el intuitivo, que surge del centro mismo de tu ser. También te comprometes a abrirte a la verdad en cualquier forma que esté presente. A veces de una manera cómoda, a veces incómoda, a veces esperada, a veces inesperada. De cualquier manera, surgen intuiciones desde dentro, así como golpes que recibes desde fuera. Todo eso es el universo hablando contigo, diciendo, hijo mío, hijo mío, despierta. Quiero que te acerques más a la verdad, el estado al que tú y yo podemos acceder y operar desde ese lugar de gracia interior. Eso es lo que yo llamo núcleo, pero a veces las realidades fundamentales nos golpean. Entramos y salimos de ese estado. A veces pasamos más afuera que adentro. Claro, claro. Durante días, meses o años. Es gracioso porque estamos viviendo en un momento polarizado con la política, la sociedad y las tensiones geográficas. Pero he tenido privilegio y bendición en Colombia y en otros entornos también, como con organizaciones como Mentora Institute para ofrecer este tipo de conversaciones, capacitaciones y enseñanzas a una diversidad de personas de todas las religiones, géneros, etnias, simpatías políticas y de todo tipo. No he encontrado a una persona que no esté de acuerdo conmigo en esta tesis. Por supuesto que hay una parte de mí que es bastante sorprendente, asombrosa y especial. Lo veo de vez en cuando y luego pierdo contacto con eso. Se va, sí. Sí, exacto. Eso es lo que yo llamo el núcleo. Muchas personas están tratando de encontrar abundancia en sus carreras, en sus finanzas, en sus negocios y también en sus núcleos internos personales. ¿Qué has descubierto en las últimas décadas sobre cómo crear abundancia en tu vida? La abundancia es algo hermoso. Me parece genial lo que has hecho para manifestar en tu propia vida para ser un ejemplo viviente. no lo doy por sentado. Siempre me estoy esforzando y buscando de alguna manera la verdad o como quieras llamarlo en cualquier punto pero lo vives. Ajá. Estoy agradecido por eso. Lo que más me ha inspirado es cómo hay una capacidad en el universo para que todos nos conectemos y canalicemos sin límites. puedes llamarlo amor, sabiduría, fuerza y alegría sin límites. Todas las virtudes, las cualidades positivas que admiramos en nuestros héroes. Todo eso está disponible para todos nosotros en el universo sin costo ni precio excepto el precio y el requisito de entrega y sintonización. Sintonía. Sí. Sintonización. Sintonía. Cuando reconocemos que lo que estamos buscando y emprendiendo es el viaje de un héroe significativo inspirados para dar lo mejor de nosotros de manera constante, estar en un estado de alegría justa, amor y fuerza ilimitados a diferencia de aquellas cualidades que necesitamos adquirir en el exterior a través de logros como cosas materiales, poder, prestigio, fama y riqueza a través de ciertas fortalezas que queremos construir en nosotros mismos mediante el cultivo de habilidades nuevas y cualidades como en IA o medicina. No digo que esto esté mal, es hermoso, todas las búsquedas externas son hermosas pero se vuelven aún más significativas cuando podemos integrarlas con la noción de que cada vez que avanzamos en esos caminos, todo lo que estamos haciendo es despertarnos a la riqueza infinita y abundante que siempre estuvo en nosotros, en nuestro núcleo, que esas solo expresiones materiales externas, intelectuales, creativas, de quienes somos en el centro mismo de nuestro ser. Esto puede sonar un poco tonto para algunos que son más escépticos, más científicos, que tienen la mente científica y quieren preguntar, ¿I tendrán Luis? Demuéstramelo. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la matemática en eso? Quiero poder hablar con sensibilidad. ¿Puedo hacer eso realmente? Porque de lo contrario va a parecer que me salgo del tema. ¿Cuál es la ciencia detrás de esto? Hasta cierto punto la ciencia está empezando a emerger. A diferencia de los años 80 y 90, cuando tenía hambre de querer estudiar ciencia en los últimos 15, 20 años, ha habido una explosión de ciencia en el poder de cosas como el aprecio, la gratitud, la compasión, la atención plena, la meditación y la resiliencia. Son verdades eternas que han sido citadas en las escrituras de buscadores de la verdad del pasado. A diferencia de las ciencias físicas, donde a menudo descubren cosas nuevas sobre algún medicamento que podemos formular en un laboratorio o un nuevo tipo de cohete que se puede enviar al espacio. La ciencia de la naturaleza humana, en su mayor parte no está descubriendo muchas cosas nuevas, es meramente revalidante. La más pura de las verdades son las escrituras del pasado. Eso para mí es fascinante. Como algo emergente, hay algunas cosas que se podría decir que aún no están completamente fundamentadas en la ciencia. Hay que serles suficientemente humildes para reconocer que muchas de estas cosas, como la gratitud y el aprecio, no eran conocidas por científicos hace 20 años, lo descubrieron recientemente, quién sabe lo que van a descubrir en los próximos 15, 20, 30, 40, 100 años. Un experimento mental que alentaría cualquiera a realizar es imaginar la ciencia de los próximos 100 años y recordar el pasado hace 100 años. ¿Cuáles son las cosas a las que podemos acceder hoy pero que todavía no se han probado científicamente? ¿A qué tendremos acceso en ese momento? Probablemente estaremos muertos para entonces. ¿Habríamos querido vivir con ese pesar de que nunca aprovecharemos eso solo porque la ciencia de la época no la había probado? Hay mucho que pensar. Algo más que pienso es que las personas son de alguna manera museos vivientes. Son ejemplos vivos de la verdad. Me han atraído mucho estudiar los viajes vividos por humanos de estas verdades como lo que acabamos de hablar la abundancia que se encuentra en el centro de nuestro ser la sintonía y por lo tanto el sentido de entrega donde dejas a un lado tu ego tu propio ruido tus propias ideas y la verdad pura te llega intuitivamente en los momentos más tranquilos. Eso es algo que he estudiado y felizmente he descubierto. Podríamos hablar de Picasso Puccini un gran compositor de ópera Shakespeare y Einstein algunas de las más grandes mentes creativas se han dado cuenta a su manera de eso casi de una manera mística como un estado de arte o hambre dentro de mí para aspirar a logros más altos me entreno en los caminos de mi disciplina como en el caso de Einstein con la física Puccini con la música y Picasso con el arte me entreno y creo en el arte o hambre dentro de mí y vivo con esa creencia de que alguien más pintará a través de mí casi como Picasso pintará a través de mí ¿Hará qué? Si si tocar o crear a través de ti Es mi conexión con el universo Sí podemos pensarlo de otra manera nuestros cerebros si lo piensas en términos informáticos pueden pensar en el cerebro como un disco duro Puedes leer mi libro o escuchar tus podcasts Luis Lo que haces es alimentar al cerebro con nuevas ideas e información y el CPU el chip del cerebro se pone a trabajar y busca a través de los datos para generar percepciones ideas y pensamientos esa es una forma de pensar en el cerebro como un disco duro otra forma de pensar en el cerebro es como un navegador en sí el cerebro es como un punto de acceso a una red mundial de inteligencia universal que existe escuchamos sobre personas que tienen intuiciones locas en ocasiones y que a veces se han permitido crear algo o tomar una decisión con una sabiduría asombrosa tal vez eso es lo que la ciencia del futuro nos ayudará a descubrir ¿cómo aprovechamos la sabiduría alineación e intuición de una manera más profunda? la buena noticia es que eso no tiene que ser muy blando hay bastante ciencia sólida en ello lo mejor que puedo ofrecer y lo que dice la ciencia pura es que cada vez que te enfrentas a una decisión o elección difícil algo que es importante para ti sientes que no hay respuesta obvia no hay suficientes datos o hay demasiados las compensaciones no son convincentes y no sabes cuál es el mejor camino para ti tienes que crear la intención correcta lo que significa es quiero hacer esto para servir estar al servicio de la verdad de mi deseo de querer crear algo bueno para la humanidad al servicio de mi salud que me permitirá manifestar bondad mañana estar al servicio de algo más del ego de una gratificación instantánea o deseo de castigar a alguien hay que dejar de lado las intenciones negativas y crear una intención positiva ese es un punto de partida luego reúne los hechos hacer análisis sea inteligente sobre el tema sal cuestiona pregunta y comprende cuáles son los riesgos las opciones las ventajas y desventajas vuélvete inteligente acerca de lo que quieres pero no dependas solo de eso el tercer paso es alejarse y cuando te alejes da un paseo por la naturaleza voy a darte una ducha estoy seguro de que has tenido muchos de esos momentos de confusión de alguna manera cuando te liberas de eso en el fondo de tu mente comienzas a procesar todas tus experiencias de vida y lo sabes si crees en mi analogía del navegador estarás comenzando a tener una conversación con el universo especialmente si puedes crear momentos de soledad a través de la oración la meditación al escribir un diario lo que sucede es que tu propia voz interior rompe el silencio cuando te vuelves silencioso a veces un pensamiento una pequeña y sutil agitación vendrá desde adentro escucharás oye hi dendra recuerdas la conversación que tuviste con aquella persona hace 5 años algo sobre eso es muy importante para la decisión que quieres tomar son pequeños indicios de que puedes dar un paso atrás y reactivar al analista que hay en ti para armar la lógica claro practicas mucho la soledad has hecho días de silencio o retiros de silencio tengo que confesar que la soledad es mi mejor amiga lo es en serio con qué frecuencia te sientas en soledad sí bueno en un nivel práctico meditación eso me permite entrar en un espacio todos los días durante un periodo de tiempo es el regalo más grande del universo para mí genial lo segundo es que disfruto de los días completamente silenciosos por mi cuenta en serio sin dispositivos sin conversaciones sin música ojalá pudiera decir que sin dispositivos soy culpable de mantenerme conectado digitalmente de vez en cuando entiendo pero no hablas pero vivo sin conversaciones con personas lo que sucede es que hay investigaciones que muestran que si entras en ese espacio sin querer hacerlo entonces experimenta soledad mala no tienes a nadie que te hable y lo deseas quieres que te hablen te sientes triste y solo no es un buen espacio para estar lo respeto somos animales sociales de muchas maneras valoramos celebramos las relaciones y la conexión humana al mismo tiempo la investigación también muestra que cuando creas consciente e intencionalmente un espacio para la soledad suceden cosas mágicas uno es que te das cuenta de que en tus momentos más comprometidos con el mundo tienes que asumir ciertas personalidades e identidades porque eso es lo que el mundo espera de ti tienes que crear la agenda ayudar a servir y apoyar a la humanidad la familia la audiencia la audiencia a los extraños a la sociedad de la que eres parte cuando estás solo de alguna manera eso te libera de esas cargas temporalmente y te permite estar más conectado con tu parte más auténtica y verdadera y tu chispa única puedes descubrir más acerca de tu voz interior si te alejas un poco examinas tu relación con el mundo con tu familia tus mayores aspiraciones y anhelos toma algunas decisiones para que estés más informado más guiado con un propósito mucho más firme desde dentro en la vida ¿qué piensas de eso Luis? ¿cómo se relaciona eso con tu propia búsqueda y exploración de la soledad? Antes de seguir con la entrevista si sientes que no estás viviendo tu vida de la manera más auténtica no estás enfocado en tu propósito y no estás viviendo la vida de la que tu futuro yo estaría sumamente orgulloso he escrito un nuevo libro llamado The Greatness Mindset y creo que te va a encantar a través de poderosas historias estrategias respaldadas por la ciencia y una guía paso a paso The Greatness Mindset te ayudará a superar todos los diferentes desafíos para diseñar la vida de tus sueños y hacerlos realidad asegúrate de hacer clic en el enlace de abajo de la descripción para obtener tu copia hoy volvamos a este video mientras decías eso estaba pensando en mi viaje hasta aquí solo tardó de 12 a 13 minutos en mi auto muchas veces no escucho música ni atiendo ninguna llamada telefónica porque quiero estar en silencio y permitirme respirar mentalmente creo que cuando estoy solo ya sea en la ducha o de viaje y no hay música ni conversaciones siento que mi mente se limpia como cuando estás dormido se limpia se cura se procesa se integran las lecciones en lugar de tener un estimulante aprecio ese tiempo a solas creo que puedo darme cuenta cuando no estoy en sintonía cuando hay demasiados estímulos en el mundo exterior ya sea una pantalla o un video me gusta simplemente sentarme con mis gatos estar en paz no tener la televisión encendida sin música sin estar hablando por teléfono porque siento que el espacio entre las acciones es de donde viene mucha sabiduría eso es hermoso estoy contento de que tengas esa sensibilidad y compromiso porque desearía tener más tiempo a solas recuerdo que no me gustaba estar solo cuando era adolescente me daba miedo cuando tenía poco más de 20 años estaba cansado de sentirme solo y pensé que realmente necesitaba comenzar a amarme a mí mismo y descubrir cómo ser un buen amigo para mí comencé a salir quería saber cómo ser un buen amigo para mí comencé a salir a cenar al cine y ir por café antes nunca podía hacer eso tenía que salir con un amigo con quien quisiera salir esos fueron años en los que pasé mucho tiempo solo por unas horas probablemente salía solo y comencé a disfrutar mi tiempo a solas eso me ayudó a superar el miedo a la soledad y a la necesidad de personas ahora estoy muy ocupado hay mucha acción pero valoro estar en casa y pasar un rato en silencio si maravilloso gracias por compartir esa historia por supuesto si para continuar sobre lo que acabas de decir ya que llevas una vida pública y de alguna manera también tengo momentos públicos en mi vida una cosa que he encontrado como práctica útil para ayudar a recuperar el poder de la soledad es tomar descansos breves 5 o 10 minutos o el tiempo que quieras ya sea si tienes 2 minutos antes de la próxima llamada de zoom tómate ese momento para cerrar los ojos y experimentar la quietud en cualquier forma que te atraiga más a veces hacer eso es suficiente para conectarse casi con la eternidad puede llegar a ser rejuvenecedor genial es muy bueno tengo curiosidad estábamos hablando un poco de abundancia ¿qué crees que es necesario que alguien tenga en su núcleo para comenzar a atraer en el mundo físico ¿qué necesitan en el mundo interior espiritual para atraer la abundancia en el mundo exterior? como mencionaste el libro habla de 5 energías propósito sabiduría crecimiento amor y autorrealización voy a elegir la energía del amor para contestar tu pregunta para cada una de estas energías lo que he desarrollado en el libro a través de mi investigación y enseñanza es un viaje de 5 etapas son 5 energías y 5 etapas para cada una de las energías el amor por ejemplo es una energía el amor se trata de reconocer que tú y yo nunca estuvimos destinados a estar solos en ningún aspecto desde los momentos en que crees que la vida ha entrado en el cuerpo ya sea en la concepción alguien nos ha nutrido apoyado desarrollado y más de una sola persona también existen los contribuyentes anónimos del pasado que han ayudado a crear un mundo que es más seguro y más cómodo al que tú y yo tenemos derecho todos estamos interconectados e interdependientes el amor es ese tejido conectivo que como diría Rumi es el puente entre tú y todo pero ¿cómo manifiestas y experimentas la abundancia de amor? la primera etapa no se trata tanto del amor que expresas y ofreces al mundo sino que te sientas amado que te sientas infinito y abundantemente amado ¿cómo nos sentimos así y por quién? por nosotros mismos por el creador por los demás ¿cómo sentimos eso? sí la naturaleza ha creado la construcción de una familia aunque no todos somos igualmente beneficiarios de eso si piensas en que hay padres existe una relación incondicionalmente amorosa entre ellos y un niño es una hermosa base sobre la cual siempre sentirás una sensación de amor porque desde muy temprana edad te sentiste protegido y nutrido de manera incondicional pero en otros casos hay quienes no tenemos eso la investigación también muestra que es un músculo que podemos desarrollar con el tiempo incluso si es algo que tenemos que compensar por la falta en los años de crecimiento hay un campo llamado terapia centrada en las emociones que ha sido muy útil para que las personas descubran y fortalezcan un sentido de amor por sí mismos desde adentro incluso si eso es algo con lo que no necesariamente nacieron pero se ha demostrado que el campo de la teoría del apego y la ciencia te hacen sentir mucho más cómodo más involucrado más en paz con los conflictos y más exitoso en las relaciones eso es si has sentido un tipo de amor incondicional en tu vida y cuando no lo has sentido usar prácticas como la terapia centrada en las emociones puede ayudarte a cerrar esa brecha con respecto a la hermosa pregunta que hiciste para mí significa ¿de dónde sientes que viene ese amor? como adulto puede ser de recuerdos gratos que tengas de haber experimentado ese amor de un maestro de una tía de un abuelo de tus padres de hermanos sabiendo que existen físicamente y están en contacto contigo para que sientas esa sensación de amor y esa conexión con ellos en espíritu si no tenemos eso tal vez en algunos casos podríamos sentirnos muy inspirados o atraídos por ciertos modelos a seguir entonces podemos tener un círculo interno de amigos al igual que tenemos un círculo externo de amigos ¿te refieres a una conexión interna con un modelo a seguir de alguien que no conoces? con alguien a quien no conoces pero puedes imaginarlo sentado frente a ti aconsejándote y guiándote a lo largo de los años investigué personas como Abraham Lincoln la madre Teresa Gandhi o Nelson Mandela definitivamente siento que son un círculo íntimo de amigos inseparables para mí a veces Lincoln me susurra algo recuerdo una cita de él o una historia de cómo hizo algo y me hace sentir guiado por los pasos que ha dejado ese sería otro camino algunas personas se sienten atraídas por la vida de los santos de un poder superior como Dios o el universo podría ser cualquiera de esas fuentes hay una gran cantidad de caminos que podemos aprovechar la cuestión es que te lo debes a ti mismo porque como diría la madre Teresa no puedes dar lo que no tienes tienes que llenar tu taza desde adentro primero esa es la primera etapa en el amor la siguiente etapa es practicar cualidades como la gratitud el aprecio y la empatía donde siempre estás buscando las buenas cualidades en las personas las buenas noticias en el mundo incluso sobre ti y sobre la vida por las que te sientes inspirado y agradecido gratitud y aprecio estar pendiente de los pequeños favores que ves que las personas o la vida te hacen porque en ese momento comienzas a sentirte amado y eres mucho más capaz de amar naturalmente porque vives en el estado de gracia sientes que hay mucha belleza y muchas posibilidades puede que te esté yendo mal en la vida pero hay belleza en el hecho que algún amigo que te llamó en un correo reflexivo que recibiste o en la forma en que un servidor te sonrió cuando te dio tu pedido siento que muchas personas parecen enfocarse en lo malo que está pasando en el mundo en lo negativo la injusticia las cosas que son daninas y eso no crea mucho amor dentro de ti cuando solo te enfocas en eso no estoy diciendo que debas descuidarte no enfocarte en ellas o ignorarlas pero si quieres cambiar tu estado interior puedes encontrar 10 cosas hermosas en tu vida y concentrarte en eso tu estado interior comenzará a cambiar naturalmente porque estás prestando atención a algo hermoso en lugar de algo doloroso creo que es donde ponemos nuestra atención mencionaste la gratitud y el aprecio me gustaría agregar una tercera cosa que es el reconocimiento cuando estamos agradecidos por las cosas en nuestra vida los desafíos que nos ayudan a aprender crecer y superar las cosas hermosas nos hacen sentir mejor más felices y más alegres cuando lo apreciamos sucede lo mismo siento que cuando reconocemos a alguien por el regalo que nos trajo o incluso por abrirnos la puerta podemos reconocerlo cuando reconoces al otro la belleza y la paz también regresan sirves a alguien al reconocerlo no tiene que ser un reconocimiento largo y prolongado simplemente puedes dar las gracias cuando agregamos gratitud aprecio y reconocimiento aumenta nuestra alegría y la capacidad de atraer belleza abundancia en nuestra vida y buenas personas si es cierto es encantador lo que dijiste quiero compartir una historia si por favor si me lo permites esto lo compartió uno de mis estudiantes es una de las cosas que me encanta de mi audiencia porque les pregunto muchas veces las personas que comparten su viaje e historia algo que les ha conmovido e inspirado profundamente y quieren ofrecer un aporte para nosotros el libro tiene varias de esas historias de ejecutivos y estudiantes recorde uno de ellos mientras hablabas cuidadosamente sobre esas tres cualidades es un estudiante que es médico un cardiólogo en china un médico del corazón es un cirujano del corazón dijo la mayoría de las veces soy el héroe central de una historia ayudando a salvar y sanar una vida pero una vez experimenté todo lo contrario atendí a un niño pequeño debe haber sido adolescente y tenía un problema cardíaco congénito lo llevaron a la sala de emergencias para una cirugía estaba usando mi bata blanca iba caminando junto a él y abre los ojos pero estaba bajo anestesia abrió sus ojos me vio con la bata blanca y dijo eres el médico que me va a operar asentí con la cabeza y dijo estoy feliz de conocerte también quiero ser médico cuando sea grande estoy feliz de conocerte el chico iba a tener una cirugía importante el doctor que hizo la cirugía dijo que fue una experiencia muy dura y el niño no lo logró falleció no pudo curarlo era una condición dura y grave un día después la enfermera que lo había estado atendiendo se le acercó al doctor y le dio una carta una nota que aparentemente el niño había escrito antes de la cirugía en algún momento de ese proceso no recuerdo si fue antes o después de la cirugía olvidé si se recuperó un poco después de la cirugía pero esencialmente había escrito una nota y en esa nota decía doctor solo quería agradecerle por la forma en que me ha cuidado porque me recordó mucho a mi hermano que también me ha amado y cuidado con la misma profunda empatía que me ha mostrado así que gracias ¿puedes creerlo? incluye las tres cosas que dijiste agradecimiento primero porque le dijo que quería ser doctor gratitud y reconocimiento también el poder de esa historia Luis es como podemos tú y yo poner la excusa de que la vida nos está golpeando demasiado fuerte no tenemos la capacidad de reconocerlo mira lo que pasó en esa situación no sé es una práctica simple que creo que muchas personas no lo hacen consistentemente por gratitud aprecio y reconocimiento si se centraran en eso un par de veces al día sus vidas empezarían a cambiar pasarían de un lugar oscuro a un lugar más claro dentro de su núcleo que es de lo que hablas de eso se trata la energía del amor la energía del amor diré una última cosa sobre eso antes de continuar pero también quiero hacer una pequeña observación como he llegado a conocerte primero de afuera hacia adentro no sentado aquí en este momento conversando sino revisando tu contenido y escuchándote en otros podcasts en tu mismo rostro veo cualidades que de alguna manera en el estado de ánimo y el espíritu que traes en tus ojos y tus expresiones faciales existe una anticipación de que algo hermoso se desarrollará en este momento en esta interacción es fundamental para lo que eres que es muy evidente en la presencia y la energía que comunicas te lo agradezco nunca me imaginé que estaría haciendo esto cuando era niño desde hace 10 años he estado entrevistando a personas y no me capacitaron sobre hacer esto pero siempre tuve una mente curiosa me fascinaba lo que las personas experimentaban sus lecciones su sabiduría y quería aprender nunca sentí que la escuela fuera una forma difícil de aprender en el formato que normalmente es ahora no en todas las escuelas hacen esto pero en general solo leen lo revisan y lo prueban eso no funcionó bien conmigo pero prefiero tener una conversación y escuchar a alguien una historia una lección en la sabiduría de alguien tratar de aplicarla cometer mis propios errores y aprender de eso siempre estoy fascinado por la sabiduría de las personas que tienen mucha más experiencia y conocimiento que yo por eso estoy muy agradecido de que estés aquí el hecho de que estés aquí y todos los que vienen aquí es un regalo para mí es como si es como si me pagaran por aprender y puedo compartirlo con el mundo siento que eso es un regalo estoy muy agradecido no lo doy por sentado sabes te lo agradezco te aprecio pero ¿por qué son cinco? propósito sabiduría crecimiento amor y autorrealización como las cinco energías centrales que tienen la clave para todo nuestro éxito y realización cuando comencé a hacer este trabajo abrimos nuestro núcleo interno como el espacio de mayor potencial como una fuente de éxito si tienes mucho el éxito interno te hace sentir más fiel a ti mismo cuando actúas desde ese núcleo como el éxito externo porque te libera para poder elegir intencionalmente como quieres mostrarte en el mundo qué tipo de comportamiento en el que deseas participar en función de cómo te guían las urgencias y las reacciones en el rostro de las otras personas o qué tipo de relaciones tienen etcétera hay muchas variables externas que juegan con nosotros de vez en cuando que tienes que ser todo lo contrario depende de la situación en la que te encuentres como padre gerente amigo etcétera comencé a ver que existe un impulso implacable que tenemos en el exterior para ser cosas diferentes si quieres ser adaptable ágil y exitoso la pregunta que me vino a la mente es ¿cuáles son los principios duraderos? los elementos esenciales temporales que nos permiten simplificar ese juego porque si piensas en el tipo de personas de las que acabo de hablar que admiramos a lo largo de la historia como Abraham Lincoln o Eleanor Roosevelt todas esas personas no eran tan extraordinarios Lincoln por ejemplo tenía un año de escolaridad Eleanor Roosevelt la madre Teresa nunca fueron a la universidad Gandhi y Mandela ellos mismos admitieron que eran estudiantes muy indiferentes y pobres ¿cómo expresan básicamente tal genialidad cuando por otro lado formalmente no han pasado por la educación que tenemos muchos que tenemos la bendición de tener? lo que me di cuenta es que reducían la vida a su esencia comencé a preguntarme ¿cuál es esa esencia? es bueno pensar y hablar sobre el núcleo pero tenía que encontrar una manera de dar una expresión práctica en el exterior como una guía que sé que te encantan hay una idea Einsteiniana del siglo XX de que la materia es una ilusión que la materia no es más que energía condensada es igual a MC al cuadrado en última instancia toda la materia puede convertirse en energía explosiva ilimitada y abundante C al cuadrado la velocidad de la luz al cuadrado si tienes un poco de materia y la multiplicas por la velocidad de la luz al cuadrado esa es la cantidad de energía que hay en el universo y en cada átomo y si eso fuera cierto para todos nosotros en realidad no actuaríamos con comportamientos humanos sino energías y cuáles podrían ser esas energías miré al sol me pareció realmente interesante todo lo que somos se lo debemos al sol porque toda la energía viene de allá llega a las plantas a los animales y todo eso por lo que entendí de la ciencia el mismo centro del sol aparentemente es una pequeña pieza que es aproximadamente el 1% del volumen total del sol como una bola como una esfera ese pequeño centro del sol el 1% del volumen que ellos llaman el núcleo del sol en realidad genera el 99% de la energía 99% lo que tú y yo somos proviene de ese 1% del centro del sol ¿no es hermoso? en serio es casi como un secreto matemático que la naturaleza nos ofrece para que lo descubramos por nosotros mismos puede que esta sea una pregunta ignorante pero ¿cómo es que el sol genera tanto calor en ese 1%? irradie tanto a lo lejos lo es ¿no? es todo místico sí Einstein dijo una vez que solo hay dos tipos de personas los que piensan que nada es un milagro y los que piensan que todo es un milagro puede que alguien diga que ha estado mirando el sol por muchos años y que hoy descubrió algo nuevo de la ciencia que no sabía antes según la idea de energía la pregunta es intuitivamente ¿tiene sentido? cuando las personas entran a una habitación tienen cierta energía sientes que la energía en la habitación no es buena o no tenías la química adecuada con alguna persona es una fuerza con la que nos estamos sintonizando tanto para nosotros como para los demás por eso quería darle algo más de forma a lo que llamamos energía personalmente me atrajo el yoga desde mis raíces en India en yoga hay cuatro ramas diferentes de yoga karma yoga que se trata de hacer lo correcto sin importar el resultado sentí que ese es el propósito tener un tipo de meta más alta que persigues sin ego sirviendo la meta en el avance de la humanidad ese es el propósito eso es karma yoga el siguiente se llama exacto karma yoga y es devoción es amor es tu conexión con el universo a través de esa cualidad basada en el corazón a mí me pareció genial obviamente esa también es una dimensión crítica más allá de la búsqueda diligente del propósito está la conexión basada en el corazón la compasión la empatía la amabilidad y la estrategia eso se convirtió en amor para mí como una energía hay un tercer yoga que es yana yoga tiene que ver con la sabiduría es la sintonía incisiva con la verdad hay leyes de la naturaleza humana si puedes sintonizar con esas leyes de la naturaleza humana y vivir en armonía con ellas entonces puedes avanzar y agudizar tu intelecto pero solo de una manera que sea consistente con la forma en que el universo debe ser eso es yana yoga es sabiduría como energía es un compromiso de vivir más allá de una oleada de emociones una creencia secadora o un pensamiento distorsionado como dijo una vez un amigo de Abraham Lincoln sobre él tenía como un lente mental claro eso dijo esa es la energía de la sabiduría sigue la autorrealización hay otra rama de la yoga llamada raya yoga que está destinada a ser el camino acelerado hacia la iluminación o hacia tu máximo potencial la idea es que si vas a la quietud la soledad de la que hemos hablado alguna forma de enfoque profundo de tu atención en el centro mismo de tu ser al igual que enviamos astronautas al espacio exterior eso es la autorrealización el aquietamiento de la mente pasar de lo que yo llamo la mente interiorizada desconectarse del exterior la mente enfocada a la mente tranquila que es la autorrealización para ti o lo que ellos llaman raya yoga sigue el crecimiento para mí fue una energía habilitadora sé que amas el crecimiento por todas tus propias enseñanzas el camino que has recorrido incluidos esos momentos críticos en los que has tenido dificultades y luchas para pasar de los deportes a lo que ahora es este nuevo deporte que estás jugando y ayudando a otros a jugar sé que sientes mucha energía por el crecimiento es necesario como una forma de ayudar todo el mundo se dio cuenta como dijo una vez san agustín que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro para que todos podamos crecer esa es mi forma de pensar al respecto viniendo de las raíces del yoga pero al igual que en el pensamiento occidental moderno tenemos la noción de la persona completa cuerpo mente corazón y espíritu el cuerpo es karma es propósito la mente es sabiduría es jnana el corazón es amor bhakti el espíritu es autorealización si agregado el crecimiento también le he agregado crecimiento si como aprendemos a cultivar y perfeccionar cada una de esas energías al más alto nivel para afinar cada una de esas energías al más alto nivel y alinearnos con nuestro yo superior dentro de cada energía eso es lo que son las cinco etapas que he codificado con el tiempo no hay nada nuevo en este libro o en mi trabajo porque la verdad es eterna se trata más bien de tomar vino añejo y ponerlo en la botella nueva adecuada según el momento presente bien para ese fin estas cinco etapas no son nuevas en sí pero espero que puedan brindarles a nuestros oyentes de hoy alguna estructura o guía la cuestión es darles una idea de lo que son como mencionaba me gusta decir la metáfora de las flores y las plantas para la energía del amor las primeras etapas del camino para preparar el suelo de eso se trata se trata de asegurarse de que sea un suelo saludable en el que el amor pueda cultivarse para eso tienes que sentirte amado por ti mismo lo que siguen son las semillas como la conversación que acabamos de tener sobre la gratitud y el aprecio lo llamas reconocimiento hablo de empatía y abundancia lo tercero es sacar las malas hierbas porque las malas hierbas pueden absorber todos los recursos y pueden secar tu alma ¿qué son las malas hierbas? puede que una señaza es juicio cuando vives juzgando a las personas odio cuando permites que cualquier parte de tu cerebro entretenga la alegría de infligir dolor a alguna comunidad que es un tipo de hierba peligrosa y destructiva que debemos arrancar de raíz una mala hierba interna o momentos de rencor a los que seguimos aferrándonos a recuerdos desagradables del pasado sentir una sensación de amargura rabia o enojo acerca de otra persona en lugar de hacer lo correcto desde el exterior sea lo que sea lo que tenemos que hacer a veces hay que litigar a veces hay que cortar una relación o tener una conversación firme también perdonar de verdad en algunos casos porque es tu ser querido y todos cometemos errores porque somos humanos sea lo que sea superficialmente pero desde adentro ¿por qué no declarar una victoria para ti mismo a verte más como un héroe que como una víctima superando trascendiendo y avanzando más allá de hacer las paces esas son las malas hierbas los rencores los juicios y los odios esa es la tercera etapa sacar las malas hierbas preparar el suelo porque para sembrar las semillas tienes que quitar las malas hierbas el cuarto paso para mí es podar las ramas porque el amor por sí solo sin trabas puede llevarte a empatizar con la persona que tienes justo enfrente puede ser un miembro del equipo que se acerca a ti y te cuenta que tiene un dolor grande porque puede que no le esté yendo bien con su manager pero todavía no has escuchado la otra historia ¿cuál es la perspectiva del gerente sobre esto? ¿cuál es la perspectiva del equipo? te consumes con empatía por alguien individuo entidad y a veces simplemente estás sin proteger como dijiste hay que crear ciertos límites ayudar a tus propios intereses porque tus juicios pueden volverse borrosos es posible que no puedas tener conversaciones difíciles o tomar decisiones que el universo de vez en cuando requiere que hagas en la búsqueda de tu propósito hay algunas verdades duras en la búsqueda de la sabiduría hay que podar las ramas del tipo de árbol del amor que está comenzando a juntarse para poder tener propósito sabiduría y crecimiento en esas conversaciones de amor no solo hacerlo de tal manera que sea libre que no puedas tener perspectiva ese es el cuarto de estos y es como el filo de una navaja porque muchos de nosotros simplemente retiramos nuestro amor de esas situaciones creemos que basta con despedir a alguien o tener una conversación difícil creemos que deberíamos separarnos del amor porque empezamos a ser sensibles a los sentimientos de la persona pero no tiene por qué ser así con amor incondicional gentileza y cuidado puedes seguir teniendo una conversación firme seguir mirando a la persona a los ojos y decir es por tu propio bien que en este momento te voy a expresar esta dura verdad de eso se trata la quinta y última etapa es hacer florecer el amor tienes la tierra las semillas quitas las malas hierbas estás dando forma disciplinada ahora hay que dejar que florezca es algo que aprendí con el tiempo no basta con tener las intenciones correctas una vez tuve a un director ejecutivo de una cadena minorista y dijo que donaba mucho a un hospital de cáncer para niños cuando iba le sorprendía el tipo de servicio y la atención que brindan los médicos y las enfermeras también veían a los padres de los niños y estaban sufriendo dijo que no sabía qué decir ni qué hacer se sentía incómoda porque no podía apoyarles no podía curar al niño y no podía darles esperanza más allá de lo que estaba haciendo el médico dijo que no tenía una capacidad de amarme estaba diciendo eso cuando me escuchó hablar sobre algunas de las energías le dije que se calmara que me dejara ofrecerle un consejo le dije dices que no tienes la capacidad de amar pero estás haciendo ofreciendo amor con los fondos que estás donando para ayudar a habilitar la curación en el hospital gracias por lo que estás haciendo por ellos por otra parte podrías ir a veces y tomar las manos de los padres podrías mirarlos a los ojos y decir admiro tu espíritu estás siendo muy fuerte y muy valiente sí reconocimiento agradecer decir que admiras y estás emocionado por ver cómo todo sale bien pequeños gestos esta es una oferta general para nuestros oyentes si alguna vez sienten que una persona ha perdido a un ser querido y no sabes cómo ayudarlos no sabes qué decir o hacer hay millones de personas que sufren muchas veces no sabemos qué hacer nunca te permitas quedar paralizado por tomar alguna pequeña acción porque la madre Teresa decía no todos podemos hacer grandes cosas pero podemos hacer cosas pequeñas con mucho amor sí es verdad cómo aprende alguien a amarse a sí mismo durante la mayor parte de su vida se ha estado odiando hablándose mal a sí mismo menospreciando sus habilidades y odiándose internamente cómo cambian eso para amarse a sí mismos en primer lugar empatizar con ese individuo debe surgir de un lugar de gran dolor sufrimiento depravación dificultad que se remonta a años atrás probablemente la madre Teresa dio un discurso de graduación en la universidad de Harvard y dijo las personas aquí me han dicho madre qué estás haciendo en este país no hay tantas personas hambrientas o pobres aquí como en otros países dolorosamente la realidad es diferente ahora hay una cantidad de personas físicamente hambrientas y pobres hoy en día incluso más que en su época pero ella dijo veo pobreza veo hambre veo una gran hambre de amor regresen a sus casas cada uno de ustedes encuentren a la persona que tiene más hambre de amor y denle todo su amor mi deseo es que presten atención a esas personas del tipo que acabo de mencionar que pueden estar sufriendo nunca se sabe qué ha sucedido en su vida qué les ha hecho vivir privados de amor y lidiar con eso pero hay esperanza posibilidad un camino para todos nosotros y ciertamente para los que mencionas también hay que desarrollar una relación con la naturaleza ir a los parques nacionales hay que caminar en un lugar con muchas flores donde se pueda ver el cielo y sentir la conexión con el universo e intuitivamente puedes liberar tu mente de los asuntos del día y el diálogo interno en el que te regañas a ti mismo si puedes liberar tu mente aunque sea por un momento o dos en ese paseo por la naturaleza sentirás el amor del universo viniendo hacia ti te sentirás parte de un plan universal donde no estás solo nada en el universo está separado de cualquier otra cosa sentirás una capacidad intuitiva como la que yo tenía cuando era niño a veces acostado en el césped de mi casa mientras miraba las estrellas sentirás que las estrellas te hablan es una pintura en el cielo que se ha hecho para ti esa es mi única sugerencia otra cosa que podrías hacer es alguna práctica de atención plena o meditación hay una razón por la cual hoy en día ha comenzado a ser muy común entre los psicoterapeutas que están comenzando a incluirlo en parte de su trabajo de psicoterapia había estado intrigado al respecto desde los 10 años pero fui disciplinado a principios de mis 30 años y ahora 20 años después siento la bendición de lo que se ha acumulado para mí en estos años como digo en el libro es la droga más perfecta es una droga gratis es gratis no tiene efectos secundarios a diferencia de las drogas que a veces te inmunizas después de seguir usándolas esto te da más recompensas todo el tiempo la próxima vez que lo hagas será un resultado aún más centrado y gratificante intenta realizar una práctica como esa no esperes resultados el primer o el segundo día entrégate a eso haz la práctica asegúrate de que sea un buen camino de enseñanza con el tiempo verás como cambias por completo tu conexión contigo mismo todo tu sentido de ti mismo pasará por una transformación alegre ¿por qué crees que las personas fallan en dominar su mundo interior y estas energías ¿por qué crees que les cuesta tanto entrar en un lugar de alineación con estas cosas fundamentales son distracciones es que no tienen las herramientas ¿qué es? si compartiré una pequeña historia Miguel Ángel el gran escultor renacentista de antaño existía una pieza de mármol que había sido extraída de las colinas de Florencia y que había sido de vuelta pero tenía un gran corte y como resultado la ciudad estaba tratando de contratar a un artista para que lo repararan pero todos se negaron porque decían ¿qué podemos hacer con esto? es un desperdicio de piedra luego a pasos agigantados Miguel Ángel en algún momento mira una impresionante pieza de piedra imperfecta y la toma a partir de eso esculpe a David que se considera una de las mejores contribuciones del arte renacentista esa es la forma pura y hermosa que ha sido esculpida en una piedra muy imperfecta el propio Miguel Ángel cuando le preguntaron qué pensaba sobre esculpir dijo esculpiendo no creas nada al menos si pintas estás creando algo sobre el lienzo en la escultura la estatua siempre estuvo presente dentro de la piedra todo lo que tenías que hacer era quitar el exceso de piedra para llegar a la forma pura y hermosa que siempre está ahí qué manera tan humilde y hermosa de definir su oficio ¿cierto? si tú y yo aplicamos eso a nuestras propias vidas a pesar de que tenemos una piedra imperfecta con grandes cortes malos hábitos nuestros fracasos pasados y todo eso pero en realidad dentro de eso hay una estatua pura hermosa que está presente todo lo que tenemos que hacer es activar a ese escultor interno para acercarnos más y más no para adaptarlo desde el exterior no para arreglar y vender a alguien herido sino para despertar algo que siempre fue hermoso por dentro tomando y astillando el exceso la primera barrera que creo que enfrentan las personas es que debes creer que hay algo increíblemente hermoso dentro de ti esta cosa llamada ciervo almizclero ciervo almizclero sí tienen una increíble fragancia existe una historia apócrifa sobre un ciervo almizclero que está experimentando la fragancia y quedando tremendamente fascinado por saber de dónde viene corría como loco por el cerro y por todas partes tratando de buscar el origen de esa fragancia en última instancia llega a un alcantilado buscando como loco esa fragancia y salta hacia su propia muerte sin darse cuenta de que en realidad esa fragancia proviene de su interior desde dentro de hecho buscamos muchas cosas con ansias que tenemos en el mundo exterior sin darnos cuenta de que ese amor alegría perfección armonía y dulzura todas las cosas que estamos buscando están presentes dentro de nosotros en nuestro propio núcleo primero tienes que creer eso tienes que creer que la forma pura y hermosa existe lo cual es difícil para muchas personas no lo logran no pueden hacer esto ahora probablemente también hayan creado mucha evidencia historias de por qué no es cierto porque puede que alguien se haya aprovechado de ti que tus padres te dejaron que te engañaron encuentras evidencias que prueban que no pueden creer que hay bondad en ellos ¿verdad? necesitan aprender a reescribir esas historias y contarlas de una manera diferente para su beneficio creo que eso es importante para nosotros pero es difícil hacerlo a mí me tomó mucho tiempo es una de las razones por las que buscaba sabiduría porque no sabía cómo salir de eso pero el primer paso es aprender a creer es cierto lo es el siguiente paso es buscar un camino y soluciones lo que sucede es que a veces tendemos a centrarnos solo en los caminos externos mientras que los verdaderos avances se producen cuando seguimos los caminos internos y con eso me refiero a comenzar a prestar atención a algunas de las influencias internas más sutiles como patrones de pensamiento de los que hablas tanto acabas de mencionarlo en el contexto de las narrativas e historias que cuentas en un nivel más profundo las creencias con las que operas por ejemplo cuál es tu creencia sobre la naturaleza humana cuál es tu creencia acerca de las posibilidades redentoras en la naturaleza humana cuáles son tus creencias acerca de si el universo te está cuidando o está en tu contra si cambias esas creencias vas a comenzar a entrar en una etapa mucho más poderosa el trabajo interior es más útil es menos tangible el mundo no te va a animar cuando estés haciendo este trabajo no va a ser visible por lo general las personas no quieren que pases el rato y hables sobre esos temas prefieren que expreses alguna crítica o que hables de algo más vas a tener que ir un poco contra la corriente para hacer el espacio puede que tengas que rediseñar el entorno las relaciones que podcast estés escuchando y el trabajo que estés haciendo pero tienes que empezar a hacerlo como mi maestro espiritual dijo una vez lo que sucede con el tiempo es que lo que pensabas que era real comienza a volverse menos real y lo que pensabas era irreal comienza a volverse más real wow es hermoso me encanta tengo curiosidad por tu experiencia y enseñando en la escuela de negocios donde muchos estudiantes ingresan porque quieren aprender cómo iniciar administrar o crear un negocio supongo que gran parte de tu enfoque es aprender las habilidades para ganar más dinero es una suposición justa muchas personas quieren aprender cómo construir un negocio y ganar dinero ¿verdad? ¿has visto algún ejemplo de personas que han venido a tus clases o a tu escuela que han usado estas estrategias centrales para iniciar un negocio y encontrar el éxito financiero increíble pero que también mantienen su paz interior su alegría lo que representan su satisfacción en el proceso sin perder sus relaciones su salud y convertirse en adictos a los analgésicos ¿has visto ejemplos de eso? ¿o ves muchas personas luchando? he visto un cambio positivo en el tipo de motivaciones que atraen a las personas y el tipo de planes y aspiraciones sí hace 30 años hace 30 años era diferente había una mayor sed de un cierto resultado financiero y profesional que estaba muy centrado en el logro y éxito personal aunque sigue estando presente pero al mismo tiempo estoy muy conmovido e inspirado por cómo la generación actual está comenzando a mirar más allá está comenzando a buscar un propósito están empezando a contribuir y cuál es el rol que quieren tener la sociedad también están buscando crecimiento como convertirse en una mejor versión de sí mismos a través de este viaje a través de la carrera que eligen la empresa en la que trabajan la cultura y papel que asumen esas son buenas noticias en muchos aspectos aunque diré que no existe un arquetipo único de estudiante de escuela de negocios hay varios que quizás pongan los ojos en blanco bostezan y digan que esto no es para ellos piensan tengo que entender las ecuaciones black skulls de opciones fijación de precios y clases de finanzas avanzadas que necesito tomar y me convertiré en un maestro de wall street eso sucederá ese es el camino en el que estoy gracias a eso no necesito tu clase aunque lo respeto lo bueno es que la tesis que hago para los estudiantes es que si tomas una curva de campana por debajo del desempeño los desempeños promedios los de alto desempeño observamos el extremo de alto desempeño personas que podrían ser socias en alguna importante firma de consultoría abogados de wall street o empresarios exitosos no diría que encuentras un conjunto de cualidades muy común para todos ellos no lo creo pero si observas los valores atípicos que se encuentran más allá del cuerpo principal de esa curva de campana que son mucho más exitosos entonces entras en un aire anormal como el de Warren Buffett Steve Jobs y Elon Musk se empieza a encontrar un terreno bastante increíble pero eso no significa que ninguna de estas personas sean perfectas bien cada uno de ellos tiene sus propios defectos y de alguna manera los humaniza nos damos cuenta de que tenemos defectos si ellos pueden atribuirse la grandeza o aspirar a ella ¿por qué no puedo yo con los defectos que tengo? eso es bueno los hace más accesibles pero hay ciertas disciplinas mentales emocionales de bienestar físico o espirituales que ves que esas personas intuitivamente descubren por sí mismas que son los facilitadores críticos de lo que quieren hacer y lo hacen ¿cuáles serían esas tres disciplinas centrales que la elite en los negocios tiene en común? sí uno de ellos es el desapego a los resultados lo que significa que no estás obsesionado con ellos no vinculas tu ego y tu autoestima a los resultados pero lo haces desde una especie de propósito más profundo y duradero podemos poner de ejemplo a Steve Jobs a Larry Ellison o el fundador y CEO de Oracle compartió la historia dijo cuando Steve estaba pasando por un momento inestable lo habían despedido de Apple estaba en Next Computer Apple estaba empezando a decaer no le iba bien Steve y yo salíamos a caminar y estaba muy emocionado porque estaba viendo que las acciones de Apple andaban mal y dije Steve puedo comprar las acciones de Apple porque están muy bajas te nombraremos director ejecutivo te daremos muchas acciones cambiarás la empresa y tú y yo ganaremos mucho dinero Steve se detuvo y me miró puso sus manos sobre mis hombros y dijo Larry es por eso que me necesitas como tu amigo porque no necesitas más dinero ya tienes mucho dinero cuando haga esto quiero hacerlo de la manera correcta quiero hacerlo desde un lugar de mayor propósito no por dinero lo que va a pasar es que Apple se va a dar cuenta que tienen un sistema operativo débil van a necesitar uno diferente van a necesitar comprar verán Next verán que nuestro sistema operativo es lo que necesitan van a comprar Next o una vez que adquieran Next tendré un asiento en la junta directiva de Apple una vez que esto pase solo espera y verás yo seré el director general y esa es la forma en que las cosas sucedieron en los siguientes años increíble lo tenía escrito en su mente Larry Allison dijo en otra entrevista Steve pasó a crear la empresa más valiosa del mundo en Apple en ese momento sin embargo no estaba interesado en la fama ni en la fortuna para nada solo estaba interesado en como una mente creativa y manifestando su propósito esa es una cualidad que veo en estas personas el segundo es el desapego a los resultados hacerlo por un cierto tipo de razón más duradera que la pura obsesión con un objetivo determinado lo segundo que veo en estas personas son principios se han tomado el tiempo de codificar por sí mismos cuáles son los principios básicos en base a los cuales operan otro ejemplo es Warren Buffett inversionista histórico quizás el más exitoso en los tiempos modernos el modelo y el espíritu de inversión en valores le han permitido ser libre de las pasiones del mercado hubo momentos recuerdo el inicio de las telecomunicaciones y el internet alrededor del año 99 2003 se lo consideraba como un viejo alguien que estaba obsoleto porque era un nuevo modelo de negocios y él decía no voy a invertir en acciones que no tienen gravedad donde no puedo entender la lógica detrás de ellas cuando todo estalló como él dijo cuando baja la marea es cuando ves quien está nadando desnudo la mayoría de esas personas que nadaban estaban desnudos en ese momento pero él sobrevivió a esa recesión hay un cierto conjunto básico de principios por los cuales hace su forma de invertir conjunto básico de principios ya sean formas en las que Steve Jobs hace un emprendimiento y que Elon Musk usa para lo que está tratando de manifestar pero ¿cuáles son sus principios? ¿cuáles son mis principios basados en el camino que estamos eligiendo y lo que queremos hacer? hay que escribirlas realizarlas o pensar en ellas ¿cómo los pones en práctica de una manera para que tenga perfecto sentido? ese es el segundo el tercero que diría es que nunca dejan de crecer que siempre se vean a sí mismos como un trabajo en progreso nunca dependen si lo logran o no mencionaste una cualidad hermosa en ti y que desde muy temprana edad eres muy curioso con ganas de aprender de los demás ahora estás sentado con una montaña de sabiduría dentro de ti que vemos en tu trabajo pero al mismo tiempo tienes la humildad de darte cuenta de que siempre hay más que aprender Einstein dijo algo muy hermoso la diferencia entre lo que sabe la persona con menos conocimientos y lo que sabe la persona con más conocimientos es trivial en comparación con lo que no se sabe nada es poca información comparada con toda la información que hay así que a quién le importa cuál es nuestro rango quién tiene más me gusta más dinero más impacto a quién le importa algo más que pienso Luis es digamos que en el suelo hay tres o cuatro hormigas están peleando y compitiendo entre sí una dice soy más grande más musculosa más rápida más sabia más inteligente mira cuánto tiempo me tomó construir ese pequeño montículo contra ti obviamente nos vamos a reír somos diez veces más grandes que ellos si piensas en el universo es infinito cualquier cosa que quieras pensar en términos de espacios sabiduría creatividad o posibilidad desde la perspectiva de un universo dos seres humanos sin importar cómo los mires como hormigas hormigas la diferencia es nula somos pequeños eso es lo que ves en estas personas una sensación de intriga ilimitada y abundante sobre lo que se avecina sí es hermoso ¿quién es el emprendedor más inspirador que has estudiado de la historia o de la actualidad tal vez no en función de sus vidas personales sino en cómo han dado vida a su misión para mí es Steve Jobs estoy profundamente agradecido de que haya sido un contemporáneo y haber tenido la oportunidad no sólo de estudiarlo históricamente como lo hice con un Abraham Lincoln sino de haber vivido algunos de sus capítulos con él a medida que se desarrollaban en una forma en que sabemos ha cambiado el mundo digo eso no sólo por algunas de las cosas por las que ha sido conocido en el público popular que es que era un genio creativo tenía visiones amplias era una fuerza de la naturaleza en la forma en que fue empujado a través de sus ideas y hacía que las cosas sucedieran sino por dos cosas que son menos conocidas cuando sumas esas dos a esto es cuando completas el taburete con las tres patas existe una pieza de la que hablamos pero las otras dos piezas que quiero ofrecer rápidamente una es que se dio cuenta temprano en su vida dijo no estoy interesado en ser el hombre más rico del cementerio ese no es el objetivo de la vida la meta de la vida es la iluminación de cualquier manera que la definiera cuando era adolescente vino a India en busca de la verdad se fue al Himalaya quería ser parte de una estética hindú como un buscador de la verdad se dio cuenta de que su vocación estaba más en el mundo pero siguió el camino budista fue a Japón asumió su práctica budista Zen que se convirtió en su fe perdurable para él el profundo trabajo interior en torno a la meditación trabajó mucho en su dieta estuvimos hablando de eso hace algún tiempo trabajó internamente en su suelo y lo admiro por eso la tercera y última parte que era Jobs 1.0 alguien que estaba haciendo mucho de este trabajo interno y lo manifestaba a través de su voz su visión su propósito su energía el mundo pensaba oh wow este tipo es un increíble empresario eso lo llevó a una oferta pública inicial a lanzar Apple tuvo éxito con los productos iniciales de Apple pero luego luchó falló y tropezó y ahí es cuando Steve Jobs 2.0 ¿Qué edad tenía cuando conoció el fracaso? creo que estaba en sus 20 años no estoy muy claro creo que sus 20 años había caído tenía un gran estatus de celebridad y ¿qué pasó después? en lugar de tener amargura emprendió un tremendo viaje de crecimiento por supuesto que tenía derecho a tener amargura y rabia tenía aspectos de esos hábitos en él pero construyó una relación con su hija Lisa a la que en el pasado le negó el patrimonio tenemos que reconocer que fue abandonado en el sentido de que fue dado en adopción y fue criado por padres adoptivos pero amorosos Dios los bendiga por cuidarlo con tanto amor ¿Quién sabe qué luchas tuvo que resolver con sus propios demonios internos en apego compromiso amor y conexión con las personas pero tenía que resolver eso y lo hizo con su hija lo mejor que pudo también se volvió mucho más humilde en sintonía con las ideas y pensamientos de otras personas reconociendo sus propios errores e incorporando sus voces como compartió Ed Catmull ex director ejecutivo de Pixar Animation Studios durante 20 años y también con Tim Cook quien también compartió lo que sabía dice que el Steve Jobs de sus primeros años era enérgico asertivo y dinámico y era diferente al Steve Jobs que vieron evolucionar en los próximos 10 o 20 años era mucho más empático más genuino esa es una hermosa historia de crecimiento de Steve Jobs 2.0 tenía la capacidad de empatía que desarrolló con el tiempo no fue necesariamente parte de sus primeros años como cuando un reportero de la revista Rolling Stones escribió un artículo sobre él tras su fallecimiento y dijo en los últimos años lo vi cambiar por completo me llamaba hablaba con mi hijo y tenía curiosidad sobre mi familia sobre mis hijos nunca pensé que alguna vez hablaría con él sobre mis hijos en el pasado el hijo de Larry Brilliant tuvo cáncer Steve Jobs lo llamó habló con su hijo lo entrenó y lo guió a través de su viaje de curación del cáncer y le habló sobre cómo podía combatirlo él amorosamente fue como una guía para él es un lado hermoso y muy humano de las historias de Steve Jobs que se desarrollan y quién sabe qué hubiera sido de Steve Jobs 3.0 como dijo Jim Collins me hubiera encantado ver Steve Jobs 3.0 del cual no tenemos el beneficio ¿lo conociste o no? por eso tengo mucho amor por él no pero compartimos una conexión común de alguna manera que me siento conmovido a compartir nunca lo conocí pero cuando Walter Isaacson estaba escribiendo su libro sobre él estaba investigando mucho entrevistando pasando mucho tiempo investigando sobre él la biografía autorizada dijo una vez estaba con Steve Jobs y le pregunté ¿qué lees? déjame ver tu iPad déjame ver qué libros tienes en tu e-box solo tenía un libro lo diré en un segundo pero déjame contarte otra historia primero tras su fallecimiento hubo un servicio conmemorativo en la universidad de Stanford para él y todas las personas importantes de Silicon Valley estaban allí como puedes imaginar los fundadores de Google Jojo Ma hizo una presentación todo había sido diseñado por Steve porque estaba anticipando su propia muerte como puedes imaginar él quería que todo fuera perfecto el fundador de Silas Force Mark Binioff compartió una historia en ese momento cuando salieron del servicio a todos les dieron una bolsa marrón y había curiosidad sobre lo que había en esa bolsa aparentemente era el último mensaje de Steve porque era el último momento su servicio conmemorativo Mark fue a mi auto abrió la bolsa para ver qué era y había un libro adentro recuerdo que te dije que solo tenía un libro en su iPad ese libro se llamaba autobiografía de Yogi es la autobiografía de Yogananda a quien conocí por primera vez a la edad de 10 años no físicamente porque había fallecido en el año 1952 sino que lo encontré a través de sus enseñanzas sus escritos me emocioné mucho comencé a seguir su camino de Kriya Yoga la meditación e ir a la sede internacional de su organización llamada Self-Revisation Thowship que está justo aquí en Los Ángeles hermoso eso ya también es asombroso esa es otra de las propiedades se ve pacífico eso se llama santuario del lago y es hermoso ¿no? esa también es una hermosa propiedad de ellos la sede internacional de Mount Washington tendré que comprobar eso escondido entre Los Ángeles y Pasadena me encantaría una pequeña colina es hermosa deberías venir me encantaría hospedarte allí Jobs le dijo a Isaacson encontré este libro durante mis viajes a la India y lo leí desde entonces lo he releído todos los años ese era el único libro que tenía en su iPad y Mark Benioff en la conferencia dijo ese fue el mensaje de Steve Jobs para nosotros la mayoría de los empresarios no lo entienden piensan que se trata de cambiar el mundo el mensaje de Steve Jobs era cámbiate a ti mismo realízate a ti mismo no tienes idea de cuál es todo tu potencial que es similar al mensaje de Yogananda la autorrealización la organización se llama Self-Realization Fellowship no tienes idea de la belleza y la gracia que hay dentro de ti lo que pasa cuando vas por esa búsqueda es una historia hermosa esa es mi conexión con Steve Jobs esto es inspirador estoy muy emocionado con tu libro Inner Mastery Outer Impact como tus 5 energías fundamentales son la clave del éxito asegúrese de comprar una o dos copias dárselas a un amigo tiene grandes historias lecciones y sabiduría de toda su vida pero también investigación y cosas muy inspiradoras tengo un par de preguntas finales pero antes de hacerlas ¿cómo podemos conectar contigo? ¿dónde podemos comprar el libro? ¿cómo podemos aprender más sobre ti y lo que estás haciendo? Gracias tengo mi sitio web si itendra.com es solo mi primer nombre itendra.com tengo un boletín al que puede suscribirse donde tengo artículos y esa es mi oferta más inmediata si se sienten atraídos por hacer algo como organización entonces les ofrezco dos caminos existe mi instituto llamado instituto mentora lo hemos tomado como base hemos construido un plan de estudios de liderazgo y cultura sobre esto genial para ayudar a promover el propósito de las personas el desempeño de las organizaciones en estos tiempos difíciles cambiantes y locos como organización o equipo si te atrae les animo a que lo consideren también tenemos la fundación mentora como una organización sin fines de lucro que comencé recientemente con el objetivo de abordar algunas de las angustias y las luchas que todos enfrentamos en la sociedad actual de manera colectiva al ayudar a desarrollar una comunidad global de creadores de cambios personas que estarían profundamente comprometidas con la construcción no solo de un mundo próspero en el exterior sino también de un mundo de principios en el interior fortaleciendo el modelo de las fibras mentales y sociales del mundo comenzando por cambiarse a sí mismos hemos lanzado una beca para jóvenes un programa totalmente financiado para jóvenes universitarios que están calificados comprometidos y acaban de pasar por las primeras fases de un tipo de viaje inmersivo de seis semanas en Nueva York seguido por un toque adicional de un año porque quiero ayudarlos a conectarse crecer desarrollarse y a convertirse en compañeros de por vida ser un centro de oración para la fundación porque mi esperanza y aspiración es que podamos ayudar a crear una generación de becas en todo el mundo y poder ayudar a las personas a desarrollar en función de la comprensión más reciente que tenemos hoy o lo que se necesita para traer el libro lo pueden comprar en Amazon en cualquier librería o en tu sitio web ¿no? sí, exacto está disponible en todas partes en Amazon y en las librerías obviamente vi que te estabas volviendo más activo en las redes sociales ¿verdad? estás empezando a publicar contenido ¿cuál es tu principal plataforma que utilizas? soy un gran admirador tuyo sí y de aquellos que han dominado completamente este medio genial en mi caso todavía es un viaje paso a paso pero LinkedIn es una plataforma Instagram es otra que podría usar ciertamente alentaría a cualquiera o a todos nosotros si se siente atraído por este trabajo a inscribirse y ser parte de la familia una vez más creo que me encanta me encanta recibimos mucho de ti pero esa es una pregunta que hago a todos al final se llama las tres verdades imagina hipotéticamente que es tu último día en la tierra dentro de muchos años vives tanto como quieres pero tienes que irte del mundo físico pero lograste todo lo que quisiste en este mundo por alguna razón tienes que llevarte todo tu trabajo contigo tu libro tus mensajes tu contenido tus conferencias todo tiene que desaparecer por cualquier razón pero puedes dejar atrás tres cosas que crees que son verdad tres lecciones que quisieras compartir con el mundo y esto es todo a lo que tendríamos acceso ¿cuáles serían esas tres verdades? lo primero sería un sentido de unidad todos somos una sola familia vivimos en una época en la que comenzamos a sentirnos muy atraídos por querer afirmar identidades diferentes que se cruzan aunque respeto y admiro la oportunidad que tenemos de dar voz a veces a ciertas identidades que en el pasado han sido marginadas también tiene mucho valor vernos a todos como parte de una sola identidad ni siquiera solo como una identidad humana es el universo es creación es vida que palpita tanto en una planta como en ti y en mí y como podemos sentir la sensación de unidad con todo esa es mi primera verdad la segunda sería la armonía imagina que hay un conductor creativo invisible todos somos parte de la sinfonía estamos destinados a tocar nuestra nota hacer una pausa y retirarnos cuando llegue el momento y el momento llegará cada uno de nosotros tiene su papel que desempeñar pero existe la capacidad de una armonía increíble en el universo y podemos abrirnos a la idea de que todos somos parte de una sinfonía increíble y con un director increíble en el fondo en el universo susurrándonos y guiándonos para hacer nuestra parte la tercera es descubrimiento la idea de que hay tanto que el gobierno la ciencia o incluso los amigos no saben hay muchas cosas que no sé que todavía necesitan involucrarse y conectarse como inspiras el espíritu humano como construyes puentes con personas que consideras tus enemigas como supera los problemas de salud imposibles que surgen tienes que comprometerte solo con el conocimiento de tu tiempo presente tu fraternidad y aquellos con los que consultas o es posible que haya mucho más en el universo vivir siempre en ese estado de intriga y descubrimiento que tan bellamente has compartido ha sido una gran parte de tu ADN estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en este espacio contigo Luis realmente lo estoy incluso si solo fuera una conversación entre tú y yo que nadie iba a escuchar esto hubiera sido tremendamente satisfactorio el hecho de que más allá de ti y de mí están todos tus seguidores que quizás saquen algo de valor de esto es un gran honor quiero agradecerte y tendra por tu energía de sacar cinco energías centrales has pasado por diferentes transformaciones en tu vida para llegar aquí estábamos hablando de diferentes desafíos de tu salud que tenías antes de empezar ver que continúa sumergiéndote hacia adentro para darte cuenta de lo que es posible de una manera armoniosa y unificada y compartirlo en una escala de negocios donde no se comparten este tipo de cosas pero puede que las personas necesiten más de eso para asegurarse que están seguros en su misión propósito cuando salen y construyen negocios porque creo que muchas personas se enfocan en cómo ganar más dinero sin ninguna misión propósito o amor detrás de eso que tú hables de eso en un entorno empresarial y para los empresarios creo que es poderoso y lo agradezco por brindarnos la sabiduría a todos nosotros gracias gracias por compartirlo tengo que decir que tengo un tremendo respeto por el mundo de los negocios por la disciplina que se necesita para tener éxito en ese tipo de entorno competitivo creo que el capitalismo ha generado una gran cantidad de bienes positivos en el mundo del que todos somos beneficiarios consumimos y participamos otros ámbitos del mundo pueden beneficiarse de algunos de esos aprendizajes habilidades funciones y dominios que alcanzan los negocios e incluso Yogananda cuando llegó a los Estados Unidos en 1920 miró a su alrededor y vio a algunos de los karma yoguis desinteresados que hacían cosas buenas por el bien podían estar haciendo alguna cosa que necesitaba material en el mundo dijo muchas cosas pero en realidad solo eran yoguis que representan algo en el mundo siempre y cuando lo hagas sin siempre y cuando lo hagas sin codicia sino manifestando algo hermoso en el mundo tengo un tremendo respeto aprecio por Estados Unidos por la forma en que el capitalismo y los negocios tienen su mejor cara que ayudó a hacer que el mundo sea mucho más cómodo y gratificante para todos nosotros y poder servir a esa comunidad a través de lo que estoy aportando para ayudar a completar el núcleo estoy muy motivado por la misión Pregunta final ¿Cuál es tu definición de grandeza? Dejar que tu núcleo interior brille en todo lo que haces sentir una sensación de sintonía con el universo y ser capaz de tocar cualquier nota que ese gran conductor místico te esté guiando momento a momento hasta tu último aliento pero se trata de las mismas habilidades básicas que se apilan unas sobre otras se obtienen rendimientos desproporcionados de todas las habilidades anteriores con cada nueva habilidad adicional la idea no es la gente hace las preguntas equivocadas cuando dice ¿Qué curso debo comprar?